Bueno, Morchis. ¿Qué tal? ¿Vamos a hacer las compras en el supermercado colombiano? Vamos a hacer las compras y ya de por si me llama la atención que estamos en un super super supermercado Super 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 Se venden bicicletas, colchones, estantes Oye, y que bueno que trajimos unas bolsitas que nos regaló nuestro amigo. Vamos a poner el Instagram ahí de nuestro amigo que nos regaló las bolsitas Tienes esas bolsas hermosas, artesanales, artesanales Batik me dijo el chico. Batik se llama la técnica que le hizo. ¿Qué tal? Hermosas Para no usar plástico ni papel ni nada A ver, Morchis, hacemos una miniatura vos con esto pegándome en la cabeza ¿Cómo lo ves? ¿Un guapo o qué? Fue uno de estos, un clásico Un golpe en la cabeza con el Tienen hasta un McDonald's adentro del supermercado Hipermercado Ah, es un hipermercado En el Perú digamos Muy bueno Usamos por las cosas importadas creo o no Tiene que haber algún vinito argentino por acá, ¿eh? ¿O no? Usamos como por las cosas importadas que tienen todas las bolsitas Ah, muy bueno. Mirá, cosas de Italia, de no sé dónde De Paraguay, ah, no sé si eran de Paraguay pero... De México, Estados Unidos y de Argentina Ah, muy bueno. A ver qué tiene de Argentina ¿Te imaginás que tiene un chimichurri y un dulce de leche? Te ganás de culo Seguro tiene ¿Esto es Durazno, será? No creo No, es de... no Parece peruana esa Cuisine Company o no? Está en Perú está Pura bandera, Morchis, ¿eh? No encontré nada, ¿eh? ¿Y esto qué son? Vestidos de playa Mirá este, así caladito Hermoso, míralo Te re veo, Morchis, ¿eh? Está preso Mira, con la espalda así, súper sexy No No, pará, colombiana, pará Está colombiana Está bellísimo La Griselda Espinosa Está poco caro igual, pero está lindo Bueno Gente, volví con el mismo problema Milly se fue a comprar algo ahí como sus cremitas, sus cosas Y tengo que aprovechar para conseguir algo de plata que, como les dije, no traje mucha Así que voy a utilizar esta página que estoy usando donde tengo unas criptos que tengo ahorradas, las tengo guardadas Una página que se llama PrimeXBT Les recomiendo que si usan cripto tengan una buena página, algo de confianza, algo que va en serio Como esto que les estoy recomendando Abajo en la descripción les dejo ahí un link de afiliado para que vayan y se validen Y pueden sacar premios de entre 100 hasta 7 mil dólares Quiero que venga Milly y me vea que estoy sacando plata porque se va a enojar si otra vez ando sin plata Pero es que estoy aprovechando de tener criptos Saben que las criptos no solo está bueno porque resguarda el valor Sino que últimamente han estado subiendo y poco a poco ganan más valor Por ejemplo, yo soy fan del BTC del Bitcoin Tenía algo de Bitcoin y bueno, lo compré más o menos en la pandemia ya Ahora han duplicado el valor, está muy bien Imagínense de la pandemia acá, duplicar el valor de una inversión, nada mal Ojo, si querés comprar cualquier cripto que no sea BTC Acá en esta página vas a tener las más populares, las que más cotizan, las vas a tener ahí Y no importa si estamos en Colombia, Perú, Argentina, yo que viajo, no importa donde estés Siempre podés convertirla a la moneda local, eso es algo súper práctico y que nos va a servir siempre Y también para hacerte un usuario es súper fácil, podés usar tu Apple ID o podés usar tu cuenta de Google, de Gmail también Yo me hice una cuenta en pocos segundos y soy un neófito, es fácil Esto vos no sabés lo que es así Es como para el laboratorio, ¿no? Es para ir al colegio, nosotros lo usábamos para ir al colegio Sí, para ir al colegio Pero todos los días, de lunes a viernes esto Sí, ¿por qué? Qué sé yo, ahora ya no se usa, pero cuando yo era a los chicos usaba Che, viste que acá las chicas usan unos colores muy llamativos, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta ¿No te parece como demasiado? A mí me parece hermoso, a mí me encanta Es por si te pierdo en el mar, amor, eh Mira, y es reversible aparte Muy bueno, es un poco sexy el corte, eh Cuidado, cuidado, cuidado Hay probador, morchis, mirá, hay probador y todo Para probarte la ropa allá del fondo Es enorme Decime algo, tirame un Ay, este producto es de marazos, ¿sí? Esto, mirá, amor, no, no me digas que esto es normal Esto es algo normal ¿Qué es esto? Qué sé yo, qué es No sé Laca fuerte Ah, eso es para cuando tú haces un peinado así ¿Gel? Claro, sí, pero es laca Como laca para que tu cabello quede tal cual Sí, sí, sí A mí me da caspa estos productos No uso porque me dan caspa No, no Pero estas son marcas como que encontramos en todas partes No, el famoso moco de gorila No, es que gracioso, es muy bueno Sí, sí, sí Realmente con ese nombre no puede ser muy bueno, eh A ver, mira, venden hasta maquillaje Mira todo esto ¿Qué? ¿No sería común en el super en Perú encontrar maquillaje? Sí, pero la verdad que acá lo veo más surtido Como venden más A ver No, ponganme en los comentarios de las chicas Que estén, ¿lo ven surtido? ¿Les parece que faltan cosas? Yo no tengo ni idea porque no me maquillo Bueno, hay de todo Siempre acá, estas cosas son costosas, ¿no? ¿Qué opinan de los hombres que se depilan las axilas? Yo no me las depilo Por ahí a veces en verano me los reduzco un poco Pero realmente se me ven todos los perros ¿Les parece asqueroso o es asqueroso depilarse realmente? Eso es un snack distinto que en Perú no hay Mira, platanudo se llama Es un snack de chicharrón ¿Mita plátano mitad boludo? Sí Ah no No, chicharrón y plátano verde Vamos, compramos Re lujo, compramos Sí, vamos ¿Qué onda con el plátano verde acá? Es algo muy común En el desayuno nos dieron plátano verde ¿Te acuerdas? ¿Y este también es de plátano verde? Sí ¿Qué onda? No sé No les madura el plátano, queda verde, se lo comen así Y comen mango verde también Sí Y esto, mirá, comen también Esto como que es medio yankee, ¿no? Ah, eso sí Esos son como... Marshmallows Marshmallows, sí, tal cual Comí en un volcán una vez ¿En un volcán? En un volcán comí marshmallow Mira, más plátano verde ¿Qué onda con el plátano verde? ¿Le sobra el plátano verde? ¿Exportan el plátano verde a China? ¿Es cierto? No, es mucho gracia Suscribanse, pongan me gusta en ese video Siempre es un éxito el video Mirá, ¿lo ven más surtido que el supermercado peruano? Uy, sí ¿Sabes que sí? Mira, más plátano verde Es impresionado el plátano verde Vas, está de plátano verde Guarda que viene Michael Jackson bailando en retroceso Michael, rey Mucho de esto, ¿no? Muchos snacks Muchos papas Bueno, justo estamos en ese pasillo, amor Mirá, estos son Hay en Perú también estos Los Jets Sí, chocolatitos Sí Sí, sí Se consiguen estos ¿Estos no? No, tampoco Musita No, eso tampoco Ah, esto es una marca colombiana, mirá ¿Ah, sí? Sí, no, dice colombina Ah, mirá cómo son Crema con maravillano Pero esto es una cremita Ah Esto es como una cremita Es como el chocopunch Sí, 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 sí Es como una cremita Uy, es re rica Este llevaría en todo caso No, esa cremita no es tan rica Aparte con el calor que hace Ah, es cierto Y le vamos a dar chocolatina Lleva una de esas si querés Aparte porque es colombiana Es colombiana Vamos Hay que llevar productos colombianos Vamos ¿Será que acá en Colombia O sea, si no? Hacen buen cacao y eso Sí Para mí sí Sí, porque hay toda una ruta creo Realmente el otro día escuché Que no hay que comer ningún chocolate Que no sea menos de 70% Es que es el chocolate Es el mejor chocolate Realmente hay que comer eso ¿Qué onda? Comparamos estos chocolates Con el chocolate comercial ¿Vos podés llevar un montón de chocolate? Vamos Si querés llevar, llévalo Hace calor Pero mirá Sierra Nevada Ojo, eh Es de Colombia Colombia Es un chocolate colombiano Bueno, llévalse Bueno, no pasa nada Vamos ¿Podemos? Llévalo, llévalo Ok Qué amor En Perú hay una regularización marquetera Que impide poner ese tipo de dibujitos en los empaques Ya los sacaron Acá están todos, mirá En Chile igual Tampoco están, eh Parece que acá siguen todavía Acá están Y en Panamá tampoco estaban En Guatemala tampoco estaban Sí, poco a poco están como que regulando Para que no incentiven a los niños a comprar Estos productos que realmente es azúcar, ¿no? Qué bueno Por cierto Si les da intriga ver todos los videos que hice De los distintos supermercados Del mundo Se me van acá Se me van acá Y les voy a dejar aquí una lista de reproducción No, pero no me gustaron tanto al final Que eran como agridulces Mirá esto que venden La cerveza con unos cosos como mexicano Esto es medio mexicano Hacerlo así Picosito Una cerveza con unos cosos que pican Qué loco este pack, amor Es re mexicano eso pa' mí Re loco Maní y abas Tenemos unas cervezas Si querés llevar Tenemos de Club Colombia Ojo, no sale barato O si, ¿cuánto están? 16 No, los frutos No sé cuántos son Estos frutos están pitucos, ¿eh? Sí Esa marca es buenísima A mí me gusta ¿Querés llevar uno de estos? Tenemos unas cervezas Tenemos dos Bueno, pero para hacer el... ¿El picosito? Bueno, alpea No, te va a hacer daño, ¿no? Sí, me va a hacer Morchis, vení, mirá Siempre todo tiene coco Todo tiene coco acá en Colombia El arroz con coco Es cierto El piña colada El no sé qué Todo con coco te venden Muy bueno Miren esto, qué lindo Es como para hacer jugos A ver, dice Panela polverizada Jugo de caña de azúcar deshidratado Dice Disuelve tres cucharaditas En un vaso de agua Tres cucharaditas en un vaso de agua esto Amor, mirá cómo viene la panela Sí, dura Y huélela No, no huele nada Re dulce Covid, no huele nada No huele ¿Llevamos una de estas? ¿Para hacer jugos? Uy, sí, para probarlo ¿Esa es de maracuyá? Oh, mirá esta Polverizada con sabor a limón Como para hacer limonada Rin de siete litros Es el agua que tenemos que tomar de acá Que nos vayamos, más o menos ¿Cuál llevamos? Esa es de maracuyá Elegí Porque estuvimos tomando agua de pañal Es rica, ¿eh? Es buenísima A ver, probamos Maracuyá Maracuyá mismo Que vende Che, Morchis, si viste acá Muchos tienen esta marca Milo Nestlé Milo ¿Es colombiano? O sea, Nestlé creo que es internacional Pero tiene mucho esa Milo Esa línea Ah, mirá Fabricado por Nestlé de Colombia Viste Acá, mirá Fue, guarda que llegamos al lugar de los cafés Acá, no paran más Uy, el fuerte colombiano El fuerte colombiano Uy, no Hubo sube tomando Hoy se tomó dos cafés Mentira, mentira Mentira Nada, sí es cierto Sí es cierto ¿Qué tal? Águila roja Colombiano Águila roja y sello rojo Ya se copiaron el nombre Sí, sí, sí Che, y de este lado café Y de este lado cacao Espectacular Mirá Y el Nescafe tiene como una banderita de Colombia Hecho en Colombia Qué linda Pero esto es Nescafe Amor, te mueres Dulce de leche No, llevemos cinco Quiero cinco Me podría llevar un cafecito Para mí Un cafeto colombiano para mí Sí, a mis papás Hace que lo veo Para mi filtradora Este Uy, 27 ¿Qué es? Eh, para regalos, mirá Ah, muy bueno No sé qué será Pero se ve muy bien Yo uso la prensa francesa Así que tendría que llevar este Me parece Almendra Sobra Bailey Tostada Con señora Bailey Qué delicioso debe ser Crema irlandesa No, pero esto Guau Un coso de cheddar Puedes morir Puedes morir si te lo comes todo ¿Quieres morir? Las cebollitas Me encanta Qué loco Ay, me da nervios verlas así chiquitas No, por qué No sé, me da nervios Olivas Olivas con queso azul Esto que está diseñado específicamente Para lo que le guste a Hugo Bastante productos Medio mexicano, ¿no? A veces Algunas cosas como medio mexicana, ¿no? La michelada y tal Mucho taco ¿Cómo le gustan los mexicanos a los colombianos? Bueno, no hemos agarrado nada todavía Realmente que preciemos Lleva una más grande, amor Aquella Esa, esa ¿Una de esas o no? ¿Una de esas, Cristal? ¿Esta no? Lleva una de estas ¿Lleva una de estas? 5 litros ¿Así o no? Para no cargarla tanto ¿Qué? Vamos ¿Qué onda? No sé, totalmente Sofía Vergara, ¿eh? Está producido en Francia Buena ¿Qué es? ¿Qué champán? Me encanta Está lindo ¿Cómo es la que ya vengo? Graciela Blanco ¿Cómo es? Graciela 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 Son gigantes Sí, ponen al lado de tu cabeza En Perú son así Son el... ¿Esto son nopales o no? ¿Qué son nopales? ¿Nopales eso no? Sábila le decís vos Sí, me parece que es como la... No, no sé qué decir realmente Esto es un nopal Esto se come Uy, amor ¿Llevamos limones para hacer unas micheladas? Uy, sí Mirá, mirá, mirá Esta es la Malta colombiana Esto toman acá los colombianos Es algo espectacular A mí me encanta Mirá, tenémela ¡Wow, amor! Está buenísima Aparte tiene un poni y todo Increíble Sí, sí, con esto tenés para tomar una semana Es espectacular Uy, no, sí Tengo que probarla Llevala, llévala Buenísimo La guardo, la pongo acá, amor Qué loco acá que venden todo six pack O sea, yo quiero llevar unas cervezas Una sola quiero llevar y Venden solo el six pack Esta la ira la más barata 18 sale Ah, no, mirá, esta es la costeña 16, esta está en oferta total Pero no, no quiero seis Quería... Ah, mirá, acá tengo Acá tengo Acá vamos a llevar unas Unas sueltas Buenísimo Había Vamos a llevar estas Que son las que encontré sueltitas Para testearlas Y tengo una Club Colombia también En casa de la fiestita de ayer Compré una de cada una que encontré Más o menos para Bueno, sí, para la chelada No me deschave Justo esa no es colombiana Para no me deschave La idea era comprar colombiano No, no Está deschavando Parece Juane Pero no es un Juane No, no es un Juane No, apropiación cultural No es un Juane No es un Juane No, esa es la forma Esa es la forma En la que se prepara el tamal Acá Es un tamalito Realmente Llévate, llévate Un tamalito colombiano Uy, ¿y ese de qué es? Porque hay distintas Uy, mamá Huele Huele espectacular Llévalo, llévalo Pensaste que era un Juane, ¿no? Dije, ¿qué es eso? Un Juane con una pata de pollo al medio ¿Cuánto le calculas de compra? Más o menos Le calculo 150 ¿Tú 150? ¿O 170? Para mí sí Sí, 120 Así le calculo 150 fácil 134 mil pesos colombiano Que platica, ¿eh? La clave en el ángulo Bueno, entonces Sí, la verdad, sí ¿Y si te querés comer un McDonald's de salida? Lo tenés también O querés comprarte unos anteojos Lure Bueno, ya estamos en pleno apogeo De todas las cositas que compramos Acá están las chelitas Que nos preparamos para hacer Milagros ahí a la mano Esto estamos con ganas de probar También ahora ya que estamos Y miren el lugar No, miren esas las chelas Que se estaban probando todas No, ya se las tomaron Miren qué tal el lugar, ¿eh? A ver Y ahí, Santa Marta Station Está la vista del Airbnb Está bastante bien, ¿eh? No está mal Miren qué tal ¿Qué tal, Mor? Está bueno el Airbnb, ¿no? ¿Te gusta? Está hermoso Esta terraza es lo máximo Aparte con el calor que hace Está hermoso cocinar Al aire libre Está hermoso Salud, salud, Santa Marta Un exilio Salud, Morchis Que bueno Salud, Kupe Army Tuqui Morchis Grabamos un poquito A ver Vamos a ver el gusto a la gente Y vamos a probar El chocolate de cacao A ver Era de postre Pero yo no me aguanto Bueno A ver Voy a probar el ver Uh, mirá que lindo que se ve A ver No, de la presentación 10 El único chocolate que hay que comer Es 70% cacao Eso dicen, ¿no? No El otro día me metí en una clase de nutrición Que había gratis Y dijeron eso ¿En serio? Sí Que este es el verdadero chocolate que hay que comer Para no tener quilombos De la panza A ver A qué huele A néctar Manjar 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 Huele a néctar Y sabe a manjar Y tienes como Tiene algún sabor particular O es chocolate puro No es tan amargo No llega a ser amargo Mira Nada No llega a ser amargo No llega Ese es el chocolate que tendríamos que comer Es totalmente cierto Es una maravilla Tiene sus advertencias igual Viste, pero Bueno, porque igual es chocolate Pero ¿Y este? ¿Otro? Está muy bueno Y este es más comercial Que a vos te dio curiosidad A mí me dio curiosidad Yo mientras tanto me voy a tomar mi chelita Acá detrás de cámara Es una chocolatina Sabor Chocolate sabor avellana Y chocolate blanco sabor a leche A ver Vamos a probarlo ¿La gente va a ir al canal de Milagros? ¿A ver los videos de Milagros? ¿Cómo es? Deberían ir El canal es Mili Espinosa No Sí, Mili Espinosa El canal es Mili Espinosa Están invitados a pasarse por ahí Los espero por ese canal Y voy a estar leyendo todos sus comentarios Así que si quieren dejarlos Bueno Los voy a estar leyendo por ahí A ver Ahora sí Este es chocolate blanco Y chocolate negro Yo no quiero decir nada Pero yo ya lo probé Me comí uno Está re bueno ¿Con cuál te quedás, eh? ¿Con cuál te quedás? O sea Este tiene muchísima más azúcar Es un chocolate No tan puro Yo me quedo con este Definitivamente Está más rico, ¿no? Está más rico Y siento que satisface mejor El deseo de chocolate Porque es puro Tal cual Te comes un cuadradito Y ya estás Si te comes tres Seguramente quieres más Así que Me quedo con este Bueno Acá estamos tomando también La Michelada Con limón y sal Porque acá se acostumbra a tomar Aunque es de México Realmente Yo siento que es medio mexicano El crédito Pero igual lo estamos haciendo Probamos esta ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Buena Creo que es económica, eh Me pareció ligera Y esta, mirá También La Poker También Esa estamos tomando ahora Ambas me parecieron Cervezas ligeras Sé que hay muchísimas más Acá en Colombia Pero bien ligeras Así como para echar una Michelada Para pasar el rato Está buenísimo Sabrosa Che, y algo que quería mostrar Bien, el barrio Siempre está como de fiesta Estamos en febrero Y ahí unos vecinos Ahí han cortado No cortado la calle Pero sacan unas sillas Ponen música Fiesta, chelas Cerveza Una trae la otra Este lado también Y ayer también Y acá otro También pone música Por acá Se juntan unos vecinos ahí En la vereda No sé qué festejan Toman cerveza Toda la noche ¿Qué onda Milagro? ¿Qué pensás? Que hay que hacer lo mismo Tomar cerveza toda la noche No, la gente vive mucho La calle, ¿viste? Sí, mucha vida Pero bueno, muy alegre ¿No? Acá creo que Colombre se caracteriza Por ser muy alegre Y todo Así que Estamos en Santa Marta Por cierto No sé si lo dijimos en este video Y acá va Mirá, eh Tuqui Las verduras Y lo demás Lo compramos El polli polli Buenísimo Este refresco Manzana Postobón Lo he visto por Todas las partes Por Santa Marta Digamos un menú Veía que lo tenía He invertido Bastante en publicidad Así que Estamos ya en el aeropuerto A punto de irnos Y yo No quiero irme Sin antes Trabajo Espera Me va a traer Comer Gracias Gracias Muy amable Para referencia Esto Gracias Ya Bueno Entonces Vamos a probarlos Es gasificada Tengo mucha curiosidad A cosa de la Dulce, amor Sabe un poco como La crush De manzana No sé si es que alguien Alguna vez lo probó Es verde en Perú Pero más dulce Inclusive Está buena Me gusta Manzana Está bueno Está dulce ¿Quieres probarlo? La conozco La conozco Ah, la conoces Es dulcesona Sí, sí, sí Te deja las caries Leardecidas La conozco No sé Gracias.